Llega a Querétaro, con más de 20 ciudades visitadas en 2016, el evento más romántico de todo México. Con todo amor soriana, presentado por Libertad, Servicios Financieros. En el escenario estarán, Diego Verdaguer, Mi corazón, este lijado, tiene que estar muy bien cuidado. JNS Elefante Fernando Delgadillo Samo Matiz Alexander Haya Ana Victoria Y me enamoré algún día, nunca fui querida. Edgar Osiransky A veces quiero contar. José María En un evento totalmente gratis para ti. Miércoles 25 de octubre, Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez. Acceso 7pm. Sigue todos los detalles del evento en Facebook, Amor FM. Y no te pierdas la transmisión del evento en vivo.amorfm.mx. Con todo amor soriana, presentado por Libertad, Servicios Financieros, La Nueva Amor. 97.9 Solo música romántica te invita.